Hay una gran incertidumbre, ¿no es cierto? A ver, en primer lugar, el acuerdo que se hizo a nivel nacional entre las partes, el gobierno, la CGT y los empresarios, ahí acordaron que haya un bono de 2.000 pesos como piso. Después cada sector, ¿no es cierto?, iba a discutir si por ahí tenía, accedía un poco más. En el caso mercantil, nosotros acordamos un 12% ahora para octubre más un 7% para enero, que hace un 19%. Dentro de ese acuerdo se puede interpretar como que ya está cerrado todo, ¿no es cierto?, pero está el acuerdo también de los 2.000 pesos. O sea, la interpretación que se hace desde acá en la filial posada del Centro de Empleo y Comercio es que los 2.000 pesos le corresponden a los trabajadores mercantiles. Nosotros entendemos la situación de las pymes mucho más por esta zona, ¿no es cierto?, la zona de Posada particularmente y la provincia de Misiones, pero creemos que los empresarios van a tener que hacer un esfuerzo y pagar el bono, los 2.000 pesos para los empleados de comercio, ¿por qué? No pueden quedar al margen de todo este acuerdo que se hizo en el orden nacional, por un lado, y en segundo lugar, la necesidad, ¿no es cierto?, porque acá estamos hablando de una necesidad de recomponer el poder adquisitivo que cayó en estos últimos tiempos producto de la inflación que hubo. Si bien hoy se entró en una meseta, pero ninguna duda de que los costos siguieron alto, ¿no es cierto?, no están aumentando pero se estancaron y el trabajador mercantil sufrió una pérdida importante de su salario. Entonces, de alguna manera, con el incremento que se otorgó o que se logró redondeando, ¿no es cierto?, a marzo del 2016, alcanzó un 39%, pero creemos que para recuperar ese poder adquisitivo que cayó en estos últimos tiempos, con el bono sería un paliativo que estaría dentro de lo normal, ¿no es cierto?, para el trabajador, no es que esto va a resolver el problema del asalariado, tampoco le va a fundir más al empleador, el empresario, o sea, creemos e interpretamos de que el bono se tiene que dar acá de alguna forma, las pymes tienen que buscar de alguna forma y dar en cuota aunque sea, ¿no es cierto?, a estos trabajadores mercantiles y los grandes contribuyentes, ninguna duda que los hipermercados ya en grandes cadenas ya dijeron que van a trasladar los 2.000 pesos para sus trabajadores.